Estamos de vuelta esta noche en Reporte Estelar conversando con Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao. La etiqueta de esta noche es el numeral Reporte Chacao. Antes de irnos a la pausa conversábamos, o sea, le dejamos un interrogante y tenía que ver con el tema de la seguridad, cómo estaba la seguridad en el municipio. Lo hemos visto activo a través de las redes sociales cuando están realizando operativos con la alcaldía. Con la policía, perdón. Mira, Adel Valle, el tema principal es la seguridad. Yo vengo de ser director de seguridad ciudadana antes de ser alcalde y es el tema que me apasiona y considero el tema más importante a trabajar. La mayoría de las horas de mi día los dedico a trabajar el tema de seguridad. Si bien Chacao es un municipio donde dormimos unas 50 mil personas, durante el día podemos recibir a un millón, millón y medio de personas que vienen a hacer su vida en Chacao. Esto demanda mucha más seguridad, protección civil, salud Chacao, que todos los servicios de protección estén activos. Chacao, gracias a Dios, no tiene los delitos que tiene el resto de la ciudad. En Chacao, gracias a Dios, el homicidio no es un delito frecuente. En Chacao sí tenemos algunos delitos que estamos trabajando, especialmente en horas nocturnas. Personas como las que conversaste en el segmento anterior, personas en situación de calle que pernoctan en el municipio y que se les hace atractiva una lámpara, un bombillo, una batería. Estamos trabajando muy duro esto. Nos venimos trabajando no solamente con la policía, sino con el programa de atención a la indigencia, llevándolos, los reseñamos, los que tienen antecedentes, los presentamos, los tratamos de, respetando por supuesto todos los derechos humanos, pero trabajándolos con el programa techo, y el que no tiene justificación de estar en el municipio y le consigues en un moral bombillos, etc., son retirados del municipio. Venimos haciendo un esfuerzo muy grande. Estos delitos ocurren en la noche. Y los otros delitos que podemos decir tienen que ver con motorizados, motorizados en las horas pico o muy temprano en la mañana, mediodía o el final de la tarde, que arrebatan un celular. Estamos trabajando todos los días, detenemos a personas cometiendo este delito. Cada vez son menos, pero ya lo tenemos. ¿Cómo está la situación de la policía en estos momentos, alcalde, después del ruido que se presentó con la intervención y también el número de policías que está teniendo? Mira, la policía fue devuelta, finalmente la intervención cesó, y en este momento estamos en un relanzamiento prácticamente total de la policía, invirtiendo los recursos suficientes para que nuestros funcionarios policiales estén en un acompañamiento. Estamos dando una bolsa de comida con productos de primera calidad todos los meses, estamos premiando a los mejores funcionarios a final de mes con motos cero kilómetros, estamos dando incentivos a los mejores funcionarios, y adicionalmente la academia de policías acaba de recibir a 62 nuevos estudiantes. La academia de policía presta una función muy importante y estamos trabajando para reinaugurarla, estamos haciendo unas remodelaciones que empiezan el día lunes, para en diciembre reinaugurar y presentar una academia de policías totalmente nueva. Que cualquier persona que quiera ser policía en Venezuela, que venga y lo haga en Chacón. ¿Todos esos recursos, ese con el presupuesto ordinario que le asigna la gobernación? No, nosotros no recibimos recursos de la gobernación, nosotros recibimos únicamente recursos del Estado vía UNAPRE para salarios, el resto de los recursos son propios, todas las actividades que he comentado el día de hoy, absolutamente todas las estamos haciendo con recursos propios, gracias a las modificaciones que hemos hecho en el cuerpo normativo de nuestra alcaldía y las modificaciones en materia tributaria. ¿Cuántos son los habitantes del municipio en esta oportunidad? Y quería con esto preguntarle si ya comenzó el censo de vivienda en el municipio, esto ha generado un poco de ruido en relación con el famoso plan Ubica tu Casa, que ha dicho el gobierno nacional que no tiene el respaldo de los funcionarios del gobierno y que rechazan este tipo de actuación. ¿Ustedes han tenido algún inconveniente? ¿Ya se inició en el municipio? Mira, primero, el último censo establecía que en el municipio de Chacao había unas 80 mil personas, la verdad es que en este momento debemos quedar unas 50 mil, unas 50 mil personas. El censo no ha iniciado en el municipio de Chacao, estamos muy atentos, no hemos tenido ninguna situación hasta ahora que debamos resaltar, pero sí hemos tenido, como todo el país, una diáspora importante. Y esta diáspora no solamente de vecinos, sino también de comerciantes. En Chacao, lamentablemente, están cerrando entre 30 y 40 comercios al mes. Esto es alarmante y esto hace que nosotros también nos reinventemos en este sentido, abriéndole la puerta a todo el que quiera venir a invertir a Chacao, le ponemos alfombra roja a todo el que quiera venir a invertir en el municipio de Chacao. Somos amigos de los empresarios, amigos de los comerciantes, entendemos que en este momento del país todo el que venga a invertir hay que recibirlo y traerlo para abrirle las puertas del municipio. Alcalde, pues uno de los programas que ustedes tienen tiene que ver con los abuelos y el tema de la diáspora en estos momentos es un tema bastante sensible, la cantidad de personas que lamentablemente han tenido que emigrar y eso nos ha generado unos problemas que por supuesto no teníamos. Y uno es el síndrome del nido vacío. Pues Chacao, ¿cómo está viviendo esa situación? Mira, estamos trabajando en varios aspectos. Nosotros recibimos una encuesta en la que nos informaron hace un par de semanas que quizás el 60% de la población del municipio es mayor de 55 años. Esto también nos llevó a reinventarnos como gestión y a meter recursos en atender a este grupo de personas que la mayoría están totalmente solas, están sin hijos, están sin nietos, se quedaron solas. ¿Qué estamos haciendo? Primero, atendiendo a 87 matrimonios de abuelos que se quedaron absolutamente solos. ¿Cómo los atendemos? Con una visita domiciliaria, con trabajadores sociales y lo más importante, llevándoles comida. Les llevamos comida. Tenemos vecinos que aunque muchos no lo crean, en urbanizaciones que hasta hace pocos, 5 años, eran clase media, en este momento en pobreza extrema. Vecinos en los Palos Grandes, Bellocampo, Casco de Chacao, que no tienen ni siquiera con qué comer. Y esto acompañándolo, el tema de la comida, que estamos llevando 87 matrimonios todos los días de la semana, dos comidas que los hacemos en nuestro centro de atención integral. Adicionalmente a esto, estamos generando actividades culturales para nuestros abuelos. Todos los últimos viernes de cada mes, tenemos noches de bolero y carioque en algunas plazas del municipio. La Casa de la Juventud Prolongada, que es el lugar donde los abuelos se reúnen, acabamos de terminar de renovarla. Está totalmente nueva y estamos generando actividades semanalmente para nuestros abuelos. Al día de hoy, ¿cómo están ya para terminar, alcalde, las relaciones con el gobierno central? Mira, nosotros estamos trabajando de forma institucional, haciendo lo que nos corresponde. Mi responsabilidad es con el municipio de Chacao, con mis vecinos, y venimos haciendo un trabajo muy arduo en el peor momento del país, del Valle. En un momento en el que el que no se va, no tiene con qué comer, los supermercados cerrados, las tiendas bajando a la Santa María, y nosotros haciendo lo que debemos hacer. Mi responsabilidad y mi compromiso es que el municipio de Chacao sea diferente, para mejor, al resto del país. Bueno, alcalde, pues agradecido por habernos acompañado la noche de hoy, hablando sobre todo lo que está viviendo el municipio de Chacao, pues una situación además que no escapa de esta situación que estamos viviendo con el tema de la diáspora, la situación económica bastante difícil, y la situación política, por supuesto, también afecta y afecta considerablemente. Gustavo Duque, gracias por habernos acompañado esta noche, alcalde del municipio de Chacao. A ustedes, como siempre, pues muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Nos encontramos la próxima semana.